Miren, esto sigue a una secuencia más o menos lógica. ¿Qué cositas hay que acordarse? Que las bacterias pueden producir una infección local sin bacteriemia o pueden producir bacteriemia de forma directa. Y a veces las infecciones locales, si no son controladas, pueden pasar a ser bacteriemia. ¿Qué significa? Que no toda infección tiene que cursar con bacteriemia, lo que les decía. Una ITU baja, por ejemplo, no. Una celulitis localizada, por ejemplo, no. Un absceso dental, no van a pensar que tienen bacteriemia y van a ser hemocultivo. No todas las infecciones bacterianas producen bacteriemia. Algunas sí. Bacteriemia es sinónimo de severidad. Cuando hay bacteriemia, lo que les decía al inicio, normalmente hay sepsis. Un absceso periodontal, por ejemplo, un absceso en encía con colección, no van a esperar que esté haciendo sepsis. No va a tener taquicardia, de repente a lo mucho tendrá dolor. En el peor de los casos, de repente fiebre. ¿No? Moderada. Pero que tenga leucocitosis, todo lo que conocemos, difícil. ¿Ya? Cuando existe eso, o sea, cuando existe sepsis, uno tiene que sobreentender es que probablemente sí haya bacteriemia. Por eso que hay esa relación. En los pacientes con sepsis y con fiebre justificaría poder tomar un hemocultivo si es que lo desean, porque ahí sí van a obtener una muestra porque la bacteria está en sangre. Pero aquí no, en una infección local. Van a tomar el hemocultivo y por gusto. Y si por vuestra mala suerte se contamina el hemocultivo, les va a mandar desvío todavía. ¿Ya? Entonces, la sepsis ya hemos visto que va en escala. Pasa a ser una sepsis severa. Cuando ya hay signos de hipoperfusión, puede pasar a shock séptico. Y ese shock séptico, si no se puede manejar ni con inotrópicos, es un shock refractario. Eso va a pasar a un síndrome de disfunción multiorgánica y finalmente se va a morir el paciente. Obviamente va a haber situaciones durante el camino. Que no es cuestión de que estén memorizando. Básicamente es esto lo que quiero que se acuerden. La relación. Una persona no puede pasar de frente a hacer disfunción multiorgánica. Va a pasar necesariamente por esa escalera. De uno en uno. A veces pronto, a veces demora más. Y a veces llega a la segunda o tercera y ahí se soluciona también. Dependiendo de la bacteria, del paciente y de quien lo maneje. Salud, salud. A ver, miren esto de aquí. Respondan. Para mí esta es una pregunta hasta cierto punto graciosa. Pero a ver, bueno, respondan. Dice, el laboratorio puede mostrar en el shock séptico. Señala falsa. Leucopenia, crisis hipertensiva, trompopenia, deterioro de la función renal. La acidosis metabólica en los cuadros desarrollados. ¿Qué opinarían? ¿Por qué? Si es shock, por definición, ¿cómo tiene que estar la presión? Es como va a haber una crisis hipertensiva. Absurdo, ¿no es cierto? Pero a veces preguntan así. Hay preguntas que solamente tienen que observar. Y muchas preguntas se les presenta en el examen. Como que, uy, no leí ese tema. Pero tranquilos, observen. Ya, muchas veces sin leer pueden responder. Porque se supone que los conocimientos los tienen. Acá estamos solo repasando. Ya, solamente para mostrarles esa pregunta. Creo que para la siguiente lo voy a quitar. Me hace quedar mal. Ya. El otro dice, el tratamiento empírico de la sepsis debe incluir. Señale la falsa. Acá vamos a hacer uso un poquito de lo que ya hemos hablado antes. Antibióticos ya hemos conversado. Ahora vamos a ver. Dice, metronidazol si se sospechan de anerobios. ¿Agregaríamos metronidazol o no? ¿O no nos serviría el metronidazol? ¿Sirve o no sirve? Claro que sí. Clindamicina podría ser también. Pero ya hemos dicho entre clindamicina y metronidazol. Metronidazol es bactericida. Ya, clindamicina es bacteriostático. Entonces tiene esa ventaja. Ya, entonces metronidazol de preferencia. Algunos todavía tienen ese concepto de por encima del diafragma, por debajo del diafragma. Bueno, tampoco no es que esté contraindicado. Pero acuérdense que metronidazol es bactericida y clindamicina es bacteriostático. De preferencia, metronidazol. Las guías últimas, por ejemplo, para absceso pulmonar, indican metronidazol. Ya, por el efecto bactericida. Y además porque el absceso pulmonar podría ser por una ameba también. La clindamicina no le hace ni cosquillas a la ameba, el metronidazol sí. No es que no se deba de usar la clindamicina, sí se podría usar. Pero acá no nos dicen de forma excluyente, sino simplemente nos dicen si se puede o no agregar metronidazol si se sospechan anerobios. Y la respuesta es claramente sí. La otra dice, vancomicina si se sospecha de estafilococo aureus. Podría ser que sí o podría ser que no. Ya, porque si es un estafilococo aureus meticilin resistente, la vancomicina está indicado. Pero acá no me dice qué tipo de estafilococo es. Entonces tampoco voy a descartar la alternativa. Ya, a veces son incompletas. Completas, pero la A sí está bien. La B todavía no sé. Voy a ver qué dirán las demás. La otra dice, cefalosporinas de tercera generación, si se sospechan de gran negativos. Claro que sí. ¿No? Una pielonefritis, por ejemplo, por E. coli. ¿Qué le dan? Ceptriazona. Ya, entonces sí se podría dar. Está bien. Si es una pseudomona, que también es gran negativo, le van a dar también cefalosporina. Otra cefalosporina será, pero sigue siendo de tercera generación. Entonces la A y la C está bien. La B de repente. Bueno, nos quedan D y E. Dice, clindamicina si se sospechan de anerobios. Acá hay metroniazol si se sospechan de anerobios. Clindamicina si se sospechan de anerobios. Y el último dice, septacidimas si se sospechan de pseudomonas. Septacidimas si se sospechan de pseudomonas, ¿qué dicen? Claro que sí. ¿No es cierto? Septacidimas si se sospechan de pseudomonas. De hecho que sí. Es lo indicado. Basta que se sospeche, hay que dar. Miren, metro para anerobios. ¿Se usa o no se usa? Clindamicina se usa o no. Claro, o no. Bancomicina. Si se sospecha de estafilococo aureus, meticilino resistente, sí. Acá dice solamente estafilococo aureus. A ver, elijan la alternativa. Por consenso. ¿Por qué dudan? Si se sospecha de estafilococo nada más, es oxa. Pero si yo sospecho de meticilin resistente, y no es cuestión de la ZARA, no es que, ¿y cómo saber si es meticilin resistente? No, hay factores de riesgo para tener una infección por estafilococo aureus, meticilin resistente. Uno, es que sea un paciente invadido. En el hospital también no se mete así nomás. Tiene que tener tubo, este, digamos, endotraqueal, conectado a un ventilador mecánico para que se mete el estafilococo. Tiene que haber sido sometido a ciertas terapias invasivas. Así nomás no se mete. Una celulitis que viene en la calle, voy a decir que es meticilin resistente, no necesariamente. Entonces, esto de aquí, que vancomicina de frente, si se sospecha de estafilococo aureus, no. Acá, por eso, viene a ser la alternativa, digamos, que no está bien. Pero metronidazol sí pueden usar en aerobios. Clindamicina también se puede usar en aerobios. Está claro que se falosponina de tercera cuando es gram negativos. Y septacidima específicamente si es eudomonas. Una pregunta que no les va a gustar mucho de repente, pero ahí está. Esta. Paciente que ingresa a urgencias con disminución del nivel de conciencia. Analicen eso, ¿ah? Disminución del nivel de conciencia. No ha entrado caminando. Está en un estado crítico. Porque tiene disminución del nivel de conciencia. Fiebre. Presión arterial de 70-40. ¿Es hipotensón o no? Claro que sí. Entonces, está hipotenso y tiene alteración del nivel de conciencia. ¿Cuál de las siguientes considera la actitud inicial más correcta? ¿Qué creen? No nos dan otra cosa. No sabemos qué es lo que ha podido pasar. Y eso es lo que habitualmente es el pan de cada día, ¿no? Llega el paciente así. Iniciamos tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Quizá sea necesario, pero no es lo primero que se va a hacer. Tú le das el tratamiento empírico al que tú quieras y si no has manejado correctamente ese paciente igual se va a morir. El otro dice realizar punción lumbar. Por el trastorno del nivel de conciencia, quizá. Pero no es lo primero que se va a hacer. Hay que estabilizar al paciente. Esta hipotensión se la va a llevar. Bajar la fiebre, la fiebre no lo va a matar. Claro, hay que bajar la fiebre, sí. Pero no es lo primero. El otro dice tomar muestras para hemocultivos. Líquidos, eso ya es cuando uno quiere hacer el diagnóstico etiológico, pero aportar líquidos intravenosos es lo primerito que hay que hacer. Es más, aportando líquidos intravenosos mejora la presión y probablemente el nivel de conciencia también mejora. Señale en cuál de las siguientes situaciones clínicas puede afirmarse que nos encontramos ante una sepsis severa. Sepsis severa es el SIRS más signos de hipoperfusión, ¿no? A ver, paciente muy quebrantado, con fiebre y hemocultivos positivos. Acuérdense que tiene que hablarles de hipoperfusión. Acá solamente hablan de fiebre, nada más, y tiene hemocultivos positivos. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, tiene fiebre por amigdalitis, ya, y el hemocultivo le ha salido positivo, por algún motivo. Hasta porque se ha podido contaminar en el laboratorio. Esto no es un criterio de sepsis severa, ¿sí? El otro, paciente con fiebre de 40, 16.000 leucocitos, ya tiene SIRS, ya tiene sepsis hasta ahí, ¿sí? Porque tiene dos criterios. Y 22 respiraciones por minuto ha completado nomás el criterio de sepsis. Pero no habla de hipoperfusión. Esta alternativa, ¿qué sería? Sepsis. Pero no es sepsis severa. Paciente con fiebre y presión arterial de 80-50. Acá tiene hipotensión y tiene fiebre, pero solamente hablan de fiebre. Con solo fiebre, no es SIRS. Necesitas dos criterios, como mínimo. El otro, paciente con esputos purulentos. Purulentos significa que quizás sea infeccioso. Ya, nos da esa alternativa. 22 respiraciones por minuto, fiebre de 40, 16.000 leucocitos, ya tiene sepsis. 20 mililitros de orina por hora. Multiplican, a ver, en 24 horas, ¿cuánto es eso? Por 24, ¿cuánto sale? 400. Ya, y eso es menor de 500. Y menos de 500 se llama oliguria. Y cuando hay oliguria, se sobreentiende de que existe hipoperfusión a nivel renal. Entonces, este paciente tiene sepsis con signos de hipoperfusión. ¿Es sepsis severa o no es? Listo, la alternativa está ahí. Porque el otro dice, paciente con fiebre de 40, 16.000 leucocitos, hasta ahí ya tiene sepsis, en el que crece pseudomonas orígenas en el hemocultivo. El hemocultivo no es criterio para decidir la severidad. ¿Sí se entiende, no es cierto? Ya. Muy bien. Cuando hablamos de las infecciones nosocomiales, ya habíamos dicho al inicio, los gram negativos van a la cabeza. Ya, los gram negativos van a la cabeza. Acuérdense que el tracto urinario es el lugar de más, donde más frecuentemente hay infecciones intrahospitalares. ¿Ya? Siempre entero bacterias gram negativas, E. coli, clepsiela, proteus, pero E. coli a la cabeza, de lejos. ¿Ya? ¿Qué puede haber por pseudomonas? Puede haber, pues, por pseudomonas, pero no es lo más común. En tracto respiratorio están las neumonías intrahospitalarias, que son las de mayor letalidad. ¿Ya? Y en estas neumonías intrahospitalarias hay que acordarse todavía de la neumonía intrahospitalaria propiamente dicha y aquella que es un poco más severa todavía, las que están asociadas a ventilador mecánico. ¿Cuál es la principal diferencia? En la neumonía intrahospitalaria hay que sospechar de gram negativos, de entradita, pseudomonas a la cabeza. ¿Ya? Y en la neumonía asociada a ventilador mecánico hay dos bacterias que hay que sospechar. Uno de ellos es asinetobacter y el otro es estafilococo aureus. ¿Ya? Asinetobacter y estafilococo aureus. Hay que tener presente. Cuando es una infección intraabdominal, obviamente es una enterobacteria gram negativa. ¿Ya? Anaerobios también. ¿Ya? Anaerobios también. Por eso una buena combinación es metronidazol con septrazona, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando ya es netamente intrahospitalario, como es en este caso, se puede cambiar septrazona por septacidima, para que cubra siempre pseudomonas. Si van a dar carbapenens, carbapenens solo. Ya no necesitan metronidazol. Porque lo que cobertura el metronidazol también lo cobertura carbapenem. Este es pregunta examen. En heridas quirúrgicas el principal germen responsable, estafilococo aureus. ¿Ya? Estafilococo aureus. Que no es lo mismo decir cuál es el germen que coloniza la piel en mayor cantidad. ¿Cuál es? Epidermidis. ¿Ya? Cuidado, ¿ah? Pero el que más causa infecciones de sitio quirúrgico es aureus. ¿Ya? Y el que coloniza la piel en mayor cantidad es epidermidis. Y cuando hay catéter intravascular, mucho más claro, ¿no es cierto? Ahí sí está la epidermidis. Hay una relación prácticamente directa. De los gran negativos, hay muchos. Acuérdense que los gran positivos, básicamente los cocos. ¿Ya? En los gran negativos, todos los demás. E. coli a la cabeza, porque está asociado a la infección más frecuente. Está clepsiela, está pseudomonas. Algunas otras enterobacterias no muy comunes, como serrati enterobacter, ¿no? Acinetobacter también. Podrían preguntarles cuál es el que coloniza más fácilmente dispositivos invasivos. Coloniza. Es acinetobacter. Tanto así, que cuando tú detectas acinetobacter, tienes que decir, esto es colonizante hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Es fácil que colonice el acinetobacter. El que más produce biofilms, biopelículas, es acinetobacter también. ¿Ya? Y por ahí encontré en alguna pregunta, ¿cuál de las siguientes bacterias carece de movilidad? Si no lo he leído, por lo menos por el nombre me doy cuenta. ¿Qué cosa creen que significa acinetobacter? Que no se mueve. No tiene movilidad. A diferencia de pseudomonas que sí, por ejemplo. ¿Ya? Acinetobacter coloniza, por ejemplo, los tubos endotraquiales de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Entonces, cuando uno hace un cultivo, es fácil que salga positivo. Lo primero que tengo que sospechar es que sea colonizante. En pseudomonas es a lo revés. Pseudomonas que salga positivo. Debo de pensar que más bien es infectante. ¿Ya? Esa diferencia existe. Y de los gran positivos que vamos a encontrar están los dos que ya hemos mencionado. El aureus y el otro estafilococo, coagulasa negativo, el epidermidis. El enterococo en esa población especial que hemos dicho. ¿No? Ancianos, patología prostática, sonda vesical, a veces permanente. Ellos tienen, digamos, derecho a tener infecciones de tracto urinario. A veces bacteriemias por enterococo. Para la terapia antiseudomonas. Si bien es cierto, las quinolonas cubren pseudomonas. Y la quinolona de mejor efecto es ciprofloxacino. ¿Ya? Sigue siendo ciprofloxacino. En los aminoglucócidos, la de mejor efecto es amicacina. ¿Ya? Amicacina. Cuando hablamos de pseudomonas. De las cefalosporinas, ni hablar es septacidime. ¿Ya? De los carvapenens, meropenen. Meropenen. Y penen también cubre, ¿ah? Pero meropenen. ¿Para qué sirve el astreonam? Cuando tengo infección por pseudomonas ariginosas y el paciente tiene antecedentes de shock anafiláctico a betalactámicos. Entonces, ¿qué me queda usar astreonam? Que a pesar de ser también un betalactámico, no hay reacción cruzada en hipersensibilidad. El astreonam es el único betalactámico que se puede usar en alérgicos a betalactámicos. ¿Ya? Para eso sirve. Esa es su ubicación terapéutica. No es para otra cosa. Y la colistina, para las bacterias gram-negativas multidrogoresistentes. ¿Ya? La colistina. Muy bien. Pero, terapia antiseudomonas en el examen que van a dar es septacidime. Punto. ¿Ya? Septacidime. Y cuando hablamos de estafilococo, lo mismo, desde las penicilinas antiestafilocócicas, como el caso de la OXA, por biograldicloxa, esto ya lo hemos comentado en un momento, ¿funcionaría amoxiclabulánico, por ejemplo? Sí. Porque el estafilococo produce penicilinasa, ¿ya? Y el clabulanato lo que va a hacer es inhibir a esa penicilinasa y, por lo tanto, la amoxicilina va a funcionar. Este es un amoxiclabulánico, funciona muy bien. El cotrimoxasol funciona, ¿por qué? Porque ninguno de los estafilococos va a atacar algún blanco del cotrimoxasol. Por ejemplo, el estafilococo que produce penicilinasa, ataca penicilinas y el cotrimoxasol no es penicilina. ¿Ya? El que el estafilococo meticilin resistente tiene una PVP2A que no tiene afinidad por betalactámicos y, como no es betalactámico, el cotrimoxasol también sirve. Y los últimos estafilococos que están saliendo, resistentes a vancomicina, que es por engrosamiento de la pared, ¿ya? Tienen un gen, van A se llama, va a afectar a la vancomicina, pero tampoco al cotrimoxasol, porque no tiene que ver nada con su estructura. El cotrimoxasol sirve para toditos los estafilococos. Hay veces que es resistente, sí, pero funciona para toditos los estafilococos. Cuidadito que las tetraciclinas también, la rifampicina también, son parte de la terapia antistafilococosica. Por eso es que en la endocarditis infecciosa se agrega la vancomicina más rifampicina, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el motivo. Por eso es que la terapia para las osteomelitis, donde está implicado principalmente estafilococos aureus, es cotrimoxasol con rifa, cuando tenemos que dar terapia bioral. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Cefalosporinas se podrían usar contra el estafilococos? Sí. Cualquiera de las cefalosporinas funciona contra el estafilococos que produce penicilinasa. Porque como produce penicilinasa, hidroliza penicilinas. No se mete con las cefalosporinas. Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta generación pueden usar. Pero cuando se trata del meticilin resistente, ya no funcionan las cefalosporinas, excepto las de quinta generación. Las de quinta generación, sí. Han sido diseñadas exclusivamente para el estafilococos meticilin resistente. La vancomicina es de elección. Acuérdense, para el estafilococos intrahospitalario, la inesoliza es una alternativa. Fíjense todo lo que puede funcionar contra el estafilococos. Pero vamos a ir a lo que viene en el examen. Así como septacidima para ustedes es pseudomonas, ¿ya? Para estafilococos es banco. Vancomicina. Estafilococos dentro del hospital, vancomicina. Estafilococos fuera del hospital, oxalopo. Nada más. ¿Ya? Nada más. Siempre pacientes invadidos, ¿ya? Los que van a tener derecho a ese tipo de problema, ¿ya? Si no hay invasión, es muy probable que no haya estafilococos aureus. Acuérdense de los abscesos. Esto ya lo hemos comentado la otra vez, pero acuérdense, puede haber abscesos pulmonares también intrahospitalarios. Generalmente, ¿cuándo? Cuando el paciente dentro del hospital convulsiona, por ejemplo. Ya está una semana de permanencia, convulsiona, se aspira y ya se ha aspirado gérmenes intrahospitalarios. Hay que manejarlo diferente, ¿ya? Hay que manejarlo diferente. Aquí funcionaría carbapenens, por ejemplo. Para el absceso pulmonar que viene de la comunidad, septraxona más clinda, ¿no? Es lo que más o menos les ponen en el examen siempre. Septraxona más clinda. Los de sitio operatorio, si es piel nada más y partes blandas, estafilococos aureus a la cabeza, pero si es del interior, gram negativos y anaerobios. ¿Ya? Gram negativos y anaerobios. Y obviamente habíamos dicho los que están sometidos a sondaje urinario permanente, sobre todo personas, varones de la tercera edad, con patología prostática, enterococo. ¿Cuál de los enterococos? Fecalis, ¿no? Enterococos fecalis. Sensible a ampicilina. Se trata con ampicilina, no con vancomicina. Vancomicina es para el faecium, pero el faecium produce otras cosas, como endocarditis, por ejemplo. ¿Ya? Enterococos fecalis. Y aquí está lo que les decía. Pacientes neutropénicos le han hecho un examen exhaustivo, no han encontrado nada. Cuidado, en la zona perirrectal, perianal, tienen los abscesos. A veces tan pequeños como este acá, suficiente para causar problemas. ¿Ya? Entonces, la fiebre en neutropénicos, uno de los focos necesarios a buscar, es un absceso que sea, o que esté ubicado a nivel perirrectal, a nivel perianal. Debridación del absceso y se acabó. Todo absceso se tiene que debridar. ¿Ya? Todo absceso se tiene que debridar. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar nunca. Este pequeño detalle. Hay preguntas de eso. Por eso es que lo mostramos. La infección respiratoria nosocomial se caracteriza por, dice, bueno, vamos a ver. La intubación orotroquial es un factor de riesgo o no da factor de riesgo. Claro, ¿no? Es un factor de riesgo. La pseudomonas originosa es una de sus causas más frecuentes de neumonía o de infección respiratoria. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí hemos dicho que gram negativo es lo primero que tienen que sospechar y a la cabeza pseudomonas. Cuando hablan de intubación, ahí sí tienen que pensar en estafilococó y asinatobácter. Pero acá en el enunciado no dice intubación, dice infección respiratoria nada más. ¿Ya? Ténganlo presente. ¿El tratamiento suele ser empírico? ¿O tienen que necesariamente aislar primero y si no, no le dan tratamiento? Es empírico porque el intrahospitalario se lo lleva al paciente. Miren, ya tienen uno, dos, tres. Todas las alternativas son correctas. La última que dice el cultivo de esputo puede ser rentable. Sí, se puede encontrar en esputo. A veces es esputo inducido o a veces broncofibroscopía también con lavado bronquialveolar. ¿Ya? El hemocultivo no es rentable. En menos de la mitad de los casos sale positivo. Esta. Respecto a la infección urinaria nosocomial. A ver, vamos a ver. Todas las alternativas. Vamos a ver. Suelen ser muy sintomáticas. La causa más frecuente es el enterococo. Se pueden tratar todas las bacterias asintomáticas en el paciente sondado. La manipulación instrumental de la vía urinaria es un factor de riesgo. Es la segunda causa en frecuencia de infección nosocomial. ¿Qué le están pidiendo? Lo que es real, ¿no es cierto? ¿Cuál creen que es? Bueno, miren, cuando ustedes encuentran que la manipulación instrumental de la vía urinaria es un factor de riesgo, ¿están de acuerdo o no? Sí, ¿no es cierto? Es un factor de riesgo. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con esta alternativa también. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. Entonces, todo lo demás sería falso. Entonces, grábense esas situaciones que son falsas y puede volver a venir como alternativa o como respuesta. Aquí dice, son de ser muy sintomáticas. No son sintomáticas. La mayoría. ¿Por qué? Porque esa disuria, polaquiria, tenesmo que uno normalmente podría experimentar, si están con sonda, la mayoría de las veces, ¿qué van a experimentar? No hay urgencia miccional. ¿Ya? Entonces, no son sintomáticas necesariamente. ¿Ya? El otro dice que la causa más frecuente es enterococos. Eso está clarito, creo. Es E. coli. ¿No? El otro dice, se deben tratar todas las bacterias asintomáticas en el paciente sondado. No. El tratamiento, ya lo vimos anteriormente, es retirar la sonda. No es tratar al... Porque estarían tratando a la sonda, no al paciente. ¿Ya? No se tiene que dar tratamiento. Se tiene que retirar la sonda. Y lo último dice, es la segunda causa en frecuencia de infección nosocomial y no es la primera. ¿No? Es la primera, no es la segunda causa. Esta. Pregunta, las infecciones nosocomiales son una causa importante de morbilidad, mortalidad y aumento de las estancias hospitalarias. Señale cuál es la más frecuente entre las que se mencionan. Pregunta regalada. ¿Cuál es? Fíjense. Las preguntas que les mostramos no es solo de un examen, ¿ah? Son de varios exámenes y son de varias realidades también. Y al final les tienen que preguntar más o menos lo mismo. Y a veces les dará vergüenza, me imagino, decir, señale cuál es la infección intrahospitalaria más frecuente y simplemente le agregan el enunciado. Como para que no suene tan fácil la pregunta, pero la pregunta es sencilla, dirigida. ¿Ya? Esta. ¿Cuál de los siguientes microorganismos produce típicamente infecciones nosocomiales? A ver, vamos a ver. Infecciones nosocomiales. Neumococo resistente a penicilina. ¿Es típico del hospital? El neumococo es de la comunidad. ¿Y hay neumococos que son resistentes a la penicilina en la comunidad o no? Claro. Por supuesto que sí. Si penicilina es el antibiótico más antiguo, podríamos decir. Ya. No es necesaria, no es típicamente del hospital. Esto es más del, de la comunidad. Escherichia coli resistente a ciprofloxacino, dice. ¿Eso es del hospital o podría haber también fuera de la... Ya, perfecto. Estafilococo aureus resistente a meticilina. Hemos dicho que esto normalmente en el hospital, hoy en día se describe fuera del hospital también como el marza comunitario. Pero ¿qué habíamos dicho? En el examen, para ustedes, el estafilococo aureus resistente a meticilina es del hospital. Por eso que usan banco en el hospital y usan oxa fuera. Entonces ya, pero vamos a ver todavía las otras dos. Hasta ahorita sería la C. Ya, el otro dice, estreptococo del grupo A, productor de endotoxina. El estreptococo del grupo A, todos los estreptococos del grupo A producen endotoxina. Ya, y el estreptococo del grupo A, ¿a qué costa relacionado? A celulitis. Ya lo hemos visto, ¿no? En las infecciones de piel y tejidos blandos. Eso es de la comunidad también. Y el otro dice, estreptococo aureus metemolítico, el que produce amigdalitis. ¿Es del intrahospitalario? Tampoco. Entonces, esta pregunta ratifica lo que estamos comentando. Para situaciones del examen, el estafilococo a meticilina resistente es intrahospitalario. Ya, y el meticilina sensible es de la comunidad. Cosa que en la vida práctica no es tan real, porque también hay meticilina resistente en la comunidad. Ya, pero para situaciones del examen es así. Esta. Paciente de 44 años, diagnosticado de colitis ulcerosa, es intervenido quirúrgicamente realizándole una resección de colon. Ya, tenía su colitis ulcerosa, le han retirado, le han resecado el colon. Se administra profilaxis antibiótica y alimentación parenteral. ¿Qué le suena a esta frasecita? Alimentación parenteral. Si es que se han grabado los tips, yo ya estaría parando orejas. Dice, a través de una vía venosa central, al quinto día del posoperatorio comienza con fiebre en picos. ¿Cuál es el microorganismo responsable más frecuente de este proceso? Si ustedes no reparan en ese pequeño detalle, puede ser cualquier cosa. Pero como dice que ha habido nutrición parenteral, y esa es la clave, ¿qué cosa van a sospechar acá? Cándida, así es. Cuidado con esa frase. Es un factor de riesgo. Y si se dan cuenta, tiene más factores de riesgo. Ha sido sometido a intervención quirúrgica abdominal. Ha usado antibióticos. O sea, hay varias, hay estancia prolongada. O sea, hay varias cosas que se pueden sumar, pero la clave es la nutrición parenteral. Solo para que se acuerden, todo esto lo hemos mostrado. Y habíamos dicho bien claro que la nutrición parenteral total era una de las situaciones que obligaba a pensar en candidemia. O sea, cándida en sangre. Y eso se manifiesta con fiebre. La mayoría de las neumonías producidas por gérmenes gram negativos son, solo para repasar, algo parecido hemos abordado más antes. Son adquiridas en el hospital, ¿sí? Porque a veces la pregunta es a lo revés. Les dice, las neumonías intrahospitalarias generalmente son producidas por, y la respuesta es, vacilos gram negativos. Pero aquí les han preguntado a lo revés. Dice que la mayoría de las neumonías producidas por gérmenes gram negativos, yo diría prácticamente casi todas incluso, solo que en medicina ponen todas y lo malogran todo, ¿no es cierto? Si es gram negativo debe de ser del hospital, porque de la comunidad es estretoco con neumonía, ¿ya? La mayoría. ¿Cuál sería el proceso más probable a descartar en una persona de 70 años que ingresa a UCI por una neumonía severa, siendo tratado con cefalosporinas de tercera generación, y que desarrolla a los pocos días una diarrea muy copiosa, con gran deterioro del estado general. ¿Qué opinan acá? Algo ya habíamos comentado también en la clase anterior, por eso es que ya no estamos abordando, digamos, de forma más amplia. Acuérdense que había un factor de riesgo, que era el uso de antibióticos, ¿ya? Uso de antibióticos, y lo habíamos dicho también cuando iniciábamos la clase, el uso de antibióticos condiciona a que en algún momento pueda presentarse diarrea por antibióticos. Y esa diarrea por antibióticos, en su forma severa, está producida por clostridium difficile, y el clostridium difficile puede producir una colitis pseudomembranosa. ¿Ya? Y obviamente aquí la respuesta, ¿cuál sería? ¿No es cierto? Colitis por clostridium difficile. ¿Por qué? Porque ha estado hospitalizada, ha recibido tratamiento antibiótico de amplio espectro, y luego ha desarrollado la diarrea. Ni hablar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cultivando podría ser? ¿Podrían cultivar o no? ¿Serviría el cultivo? O sea, digamos, yo hago un coprocultivo y crece clostridium difficile, así me informa el laboratorio. ¿Creció clostridium difficile? ¿Me sirve? Digo, ahí está, esa es la respuesta. No. Porque el clostridium difficile, hay un grupo que produce toxinas y otro grupo que no produce. El que no produce toxinas no te hace nada. Por lo tanto, si crece en el cultivo, no me está diciendo nada. O sea, tiene que producir toxinas. Entonces, ¿qué cosa es más rentable? Por eso es que el diagnóstico se hace con detección de frente, detección de toxinas en heces. Toxinas de clostridium difícil en heces. Ya no nos interesa si crece o no la bacteria, porque que crezca la bacteria no me garantiza de que sea el agente causal. ¿Ya? Tiene que producir toxina el clostridium difficile para producir el problema. Muy bien. El proceso infeccioso intestinal más frecuente en los neutropénicos. Va a haber algunas preguntas de clostridium difícil al final, para repasar nada más. ¿Cuál es el proceso infeccioso intestinal más frecuente en neutropénicos? Lo hemos visto también. Miren. Por eso les decía, viene preguntas de esto. ¿Ya? Gastritis flemonosa, absceso perirrectal, colesicitis emfisematosa, colitis pseudomembranosa y absceso subfrénico. ¿Cuál marcarían? Absceso perirrectal. Sí lo hemos visto. Hemos hecho los neutropénicos, hacen ese tipo de absceso. Hay que debridar y se acabó la fiebre. Es causa de FOT en los neutropénicos. ¿Ya? Acordarse. Esta. En un enfermo con sepsis y aislamiento microbiológico de pseudomonas ariginosa. O sea, es una sepsis por pseudomonas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué grupo de antimicrobiano elegiría para conseguir un efecto bactericida rápido? Pregunta bastante conocida también. Ya, para empezar. Es una sepsis por pseudomonas. ¿Estamos de acuerdo? Donde hay sepsis debe de haber bacteriemia. ¿Ya? En el examen habíamos dicho que pseudomonas es sinónimo de qué. ¿Qué? De septacidima. Perfecto. ¿Y la septacidima qué cosa es? Es un betalactámico. Hay en toda la relación que están viendo. Ya, acá hay betalactámico. Y aquí también hay betalactámico. ¿No? Son dos. Normalmente asocian ustedes más amicacina. Y la amicacina es un aminoglucócido. Ya, acá dice cotrimosazol. Cotrimosazol no tiene acción contra pseudomonas. Contra esta filococosí. ¿Ya? Este betalactámico más aminoglucócido es equivalente a decir, septacidima más amicacina. ¿Ya? Es lo mismo casi. Y justamente se asocia para tener un efecto bactericida rápido. Para eliminar la bacteriemia. ¿Y la septacidima más amicacina?